Los compañeros del mundo deportivo me han pedido si podría opinar sobre la fatiga de lesión de Ter Stegen esta noche. Desgraciadamente se prevé una lesión importante en su rodilla derecha. Ter Stegen ya viene sufriendo de la rodilla derecha de hace muchos años. En el 2016 ya se lesionó el ligamento interno y a partir del 2018 empezaron las molestias de repetición en la rodilla derecha. En esa temporada el club comentaba que cada dos semanas se sometía a infiltraciones de factores de crecimiento en el tendón rotuliano derecho por estar este degenerado. Finalmente en agosto del 2020 el doctor Ramón Cugat le operó del tendón rotuliano de la rodilla derecha y le hizo como comentaron en su momento una limpieza de toda la zona afectada. Toda la operación y la posterior recuperación persistieron las molestias y finalmente se volvió a operar por el doctor Haken Alfredson en el mayo de 2021. Si bien parecía que esta lesión ya no era presente en los últimos meses, hoy una fatídica jugada, Ter Stegen ha saltado recepcionando sobre la pierna derecha como único apoyo en una posición de inercia hacia atrás y que ha generado un valgo forzado del pie y la rodilla derecha, que ha perdido toda la fuerza del apoyo al instante. Las imágenes del momento ya se ve con un dolor importante de Ter Stegen. Si bien tiene la rótula subluxada hacia externo, parece que el dolor le permite hacer un poco de flexo-extensión de la rodilla. Esto hace pensar que probablemente se haya lesionado el ligamento interno, subluxado la rótula y más que probablemente recaído una lesión importante de suya crónica lesión del rotuliano. Pero sin tener un parte del club y sin haber visualizado ninguna prueba, soy optimista y creo que no hay una rotura total de este tendón. Eso no quita que esté totalmente roto, esté o no totalmente roto, es una lesión en un tendón degenerado crónicamente y sin recuperación será lente y complicada. Más que nada por la precaución a recaídas, pues no solo el tendón tiene que curarse, ya sea intervenido quirúrgicamente o por un tratamiento conservador, sino que este tendón tiene que ser fuerte, elástico, para que no se vuelva a romper. Sin dejar de tener presente que la confianza del propio jugador en su rodilla será importante a recuperarla y eso cuesta mucho. Hoy finalmente el club no ha hecho ningún comunicado al respecto, es normal, la rodilla está muy inflamada, la exploración, incluso las pruebas de imagen, hace difícil una correcta visualización de la lesión. Seguro que mañana harán un comunicado, pero este no será alentador ni aclarador, pues hasta que no pase una semana mínimo y baje el edema, el edema será difícil su pronóstico, pero ya sabemos que será largo. Se va hablando de 7-8 meses, si hay afectación del tendón, con ruptura completa es lo más que probable, pero bueno, seamos optimistas y esperemos a ver el parte del club. Gracias por ver el video.